Y bueno chicos, ya está disponible la nueva actualización de Fortnite y como tal han arreglado el error con el regalito para las personas que usan el código de creador de contenido, aquí tienen mi código, yo me loco 96, le dan a aceptar y recibirán un nuevo skin para las armas, muy bonito, especialmente, quizás el arma no se vea tan bien, pero en los vehículos se ve muy bien. Así que, ya lo saben chicos, no olviden usar el código de creador de contenido. Es un vallander. Vaya. Vamos para allá, bebe Sauro. Ah, ya viene un cabrón, ah, no eres tú. Cabrón soy yo. Con el cabrón glider ese, no me gusta. Ah, chido. Viene uno bien alante. Bien alante y va a caer en el cofre. Voy para la casa, voy para la casa, voy para la casa. Cayo contigo en casa, cayo contigo en casa, lo que es home para el cofre. Abre cabrón, abre cabrón, que estás muerto, abre cabrón. Me cogió el arma, me cogió el arma, me ha brotado un tiro, otro tiro. Ahí está, cabrón, tu madre mire ese. Lo maté, lo maté. A picotazo. Carajo para allá, dejo. Mira, yo no es por nada, pero a mí me subió el escudo sin yo darme escudo en la última partida. ¿Está puesto ahora el modo recuperar vida o algo así? ¿Qué idea? Gordo. Pues yo... Estás peleando con un cabrón aquí. Gordo, ¿qué está pasando? ¿Tú? ¿Estás peleando? Sí, pero no tengo bala. Para allá, gordo. Me voy sin bala, me voy sin bala completamente. Coge, 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 ¿para dónde me? Muerto, pero ese no era. Es un marshmallow, así que tú estás peleando. Eh, no, no. Estoy cogiendo un cabrón aquí. Lo mismo ahora. Ahí está la fogata, si tienen que darse... Ah, ya la... Ya la usaron, ya la usaron. Yo puedo agajarla. Había un marshmallow aquí. Eh, no, el marshmallow yo no lo vi. Mira el jump aquí. Ahora ha ido. Puede ser. ¿Tienes alguna automática o algo para mí? Eh... Te puedo dar un SMG. Gris. Mira, hay un 50 y un mini. Toma. Coge esto para allá, coge esto para allá, coge esto para allá. Ah, pues mira el escudo completo. Está bien. Yo estoy full, yo estoy full. Por eso te lo di. Buen inicio de partida. Yo escucho una trampa. Ah, ya la vi. Sí, yo la compí, yo la compí. Tengo un amigo que la apunta ahí. Pues había un tipo. Mira, me encuentro verde en uno de los RP más adelante. Tacho, lo que conseguí fue el gifle nuevo. Mira, aquí hay unas duales. Esto es suelta. A mí me gusta el gifle nuevo. Te lo cambié por el M4 verde. No, el tacho es gris. ¿Lo quieres? Es gris. Sí, sí, sí. Toma, 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 toma. La cambié por el M4 verde. Lo que conseguí con 14 balas. Y me lo fui atrás del tipo y le pegué dos a otra que más ropa sin apuntar. De hecho, está bien pillo, cabrón. La gente se olvida de que pueden coger este maestro. Los ammo boxes también para el gato. Se han enfocado por los odios cofres. Era, el tipo se quedó cogiendo el cofre y dando picotazos. Y es verdad, cogió el arma, pero cuando me miró para dispararme, me dio un tiro y ya la había matado a picotazos. Se quedaba un picotazo más. Se tiran bien asfixiados para los cofres. Como si no tuvieran partidas de más para hacer. Yo logré coger un cofrecito, manda mano. Voy a dar la vuelta por ahí, a ver si no se quedó algo, por casualidad. Eso estoy mirando yo, a ver si no queda un ammo box en una de estas casitas chiquitas que siempre hay. Pero no veo nada, ¿verdad? Podemos irnos para cualquier lado que tú quieras, ¿verdad? Para cualquier jibita, para los aviones. Queda un Marshmallow. Yo maté a los tres que estaban. Falta el Marshmallow. Pero pusieron ese Jumpa. Yo creo que ese Jumpa lo cogieron. Ah, pues puede ser que se haya ido el tipo. Es que yo no escuché el Jumpa ahí en ningún momento, pero me imagino que sí. Yo tampoco, pero es que abajo pusieron la trampa. La trampa la pusieron aquí. Y yo venía a coger detrás del tipo. Él no tenía más nada, lo que hizo fue soltar la trampa. Y antes de que la trampa se construyera completa. ¿Dónde vamos? ¿Aviones? Vamos para aquí, sí. Al oteal está aquí. Yo tengo el rifle este que le puedo mandarle. Esto apunta bastante bien. Esto parece que no está looteado para allá. Entró con shotgun en mano. No, hay gente, hay gente. ¿Qué carajo viene este cabrón? Está asfixiado. Tengo 42 para las cholas. 62 le di yo con el escopetazo en la frente. Hay gente peleando en el... Sí, tengo tactical gris. Hay gente peleando. Hay cofre adentro, colo, colo. Hay gente peleando... No, 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 no. Ya tenía el tipo. Nada, me quedo con la tactical. Me gusta más. Algo decente. Hay un rifle, un rifle. Lo llevo. Me la llevo. Venía en bocao el cabrón. Yo no sé de dónde venía, pero venía en bocao. Ah, veo el pana, veo el pana, veo el pana. 292, va a coger el zipline. Sube cabrón, que te voy a saltar a tiro aquí. Cógelo cabrón. Llegaste en tu madre. Ahí viene. Está jodido cabrón. Cabrón, se mató. ¿Se mató? No, no se mató. Se mató, pero casi. ¿Dónde está el tipo? No lo veo. Ahí está, ¿verdad? No te aguanto, no te aguanto. Ahí, mira. Uy, me dispararon por atrás. Un globo, con los globo por atrás. Míralo ahí, míralo ahí. Ah, se fueron. Vamos a matar a ese perdió hasta solo. 23, 27. Cuidado con los del globo atrás, que están... Vienen por ahí, vienen por ahí, mira. Mira el cabrón como me pega con tu y el globo. Estamos pinchados aquí entre dos espacios. Vamos, ya se jodió el de abajo. ¿Lo mataste? Buena, gordos. Ahí viene el otro. Cuidado, cuidado. Ahí. Gordos, aquí va conmigo en el zipline. Vamos, vamos, vámonos. Vamos con el rip, vamos con el rip, gordos. Cuidado sea la Machingon mierda esa, bro. ¿Con qué carabas te dio? ¿Con la Machingon? Una heavy, una Machingon pesa. En tu madre, mil veces. ¡Mierda, me pega un tiro! ¡Márate ahí, coño! ¡Tu madre, mil veces! 125 por la tactical green, cabrón. Seguro en la frente. ¿Por qué tú crees que la gente lo usa y todos los pros y toda la mierda, cabrón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con eso? Seguro, cabrón. ¿Qué te estaba diciendo? Me trepé en la campita y desde el mismo coltron me la tumbaron la campita y me caí en la montaña con un pendejo. Pero en su madre, mil veces, es lo que tiene que hacer. Vamos a llegar al top 15, gordos, que necesitamos ese banner. Eso, eh. Te lo di, ¿viste ese 125? 125 y después 63 al otro. A la tactical grid. Más nada que buscar. Con lo rápido que disparan, es más nada que coger el ziplin este para irme. El ziplin, el chopa. Mira, sí, es vela lo de los materiales, cabrón. 500, tope de materiales. Ah, pues me alegro. Sí, este cojones, un montón. ¿Cuánto ni están cojonados? Ah, chico, que si quieres jugar construcción, que se vaya a jugar Minecraft. Si quieres construir, que se vaya a Minecraft. Yo uso los materiales, pero es que todos los usamos, todos los usamos. Pero más de 500 en esa era mierda, me alegro. Ay, me alegro. Entonces, si estás en una batalla y tú sabes que... Se te va a acabar el material y sabes que tienes que parar. En algún momento vas a tener que pelear. No habla de eso de, sigo construyendo para arriba y este se va a cansar de pelear conmigo. No sé si se va a decir porcarado nada, papá. Si quieres pelear, vamos a pelear. Totalmente. ¿Viste lo que te dije de la... Como suena cuando sueltas la... Sí. El cargado es lo único que es, te escuchas... No! Uh! Por lo, yo no sé, pero yo me voy a llevar a letra. No tengo mucha precisión con la AK. Si la tuviera la cogía, pero yo me conozco y no me voy a kick. Después que estoy jugando decente a meterle a jodidas patas. Uy, 6 kills, manita. Estás repartiendo el Bacalex. Ahora me meten una Tiki, una granada por aquí adentro. Me jodo aquí adentro. Claro, te la pegan en el cuerno ese que tiene. Me jodo. Me cambié el... Este rifle está chevere y todo, pero demasiado lento. Cuando aparecen las cosas apretadidas ya no... No brega para mucho el simplecito. A menos que sea de color en verdad, pero para no tratar de sniper con uno gris no sirve. Si, claro. Y es que es lento también. Si, yo creo que tiene... ¿Cómo es que le llaman? ¿Drop Dab? Si, la bala que tiene caída de bala. ¿Cuál es el absente? ¡Ay, bendito! ¿Por qué me haces esto? Azul me lo llevo. Tienes la me guarda que deja pedir. Pues si acaso se me... Se me zafa un tirín. Y por eso es que los pros usan esta. Porque... ¿Esto es que es una AK? Si es una AK no me... Ah, chico. ¿Qué es esto? ¡Hace mierda! ¿Todavía está esa pistola por ahí? Mira la llama, mira la llama. Uh, 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 uh. Uh, ¿Qué carajo fue eso? Ah, es un avión, cabrón. Peleando con un tipo de... Pero voy a cogerla porque esto tiene mucho material. Mucho material, no. Muchas balas. Cámbialos para metal. Yo lo tengo con metal. Yo estoy con metal. Creo que se tiraron algo. ¿Tú crees? Cuál es algo un poquito. El avión hace un juidito cuando se tiran. Si, si. Tres cabrón aquí adentro, ¿te imaginas? Un diablo. Hace una vuelta con un pendejo. Oh, 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 oh. Míralo ahí aquí donde está el cabrón. Toda la razón del mundo tiene. Uy, casi me mato. ¿Lo ves? ¿Me habrá visto? Me vio, me vio el cabrón. Va a quedarme aquí tranquilito. Ah, mira con quien está peleando. Puedes estar viendo los cantos del metal. Si, me tiene que haber pillado. Ah, ¿viste esto, Gorlo? Que ahora si vas a poner una pared. Como está a mitad, te pone la de arriba también. ¿Ah? Si, mira, mira la pared. ¿Me ves la construcción, el modo? ¿Ves la pared? ¿Me pones las dos? No, yo no la veo, yo no la veo. Ah, ¿tú no ves eso? Pues si, cuando la pared está a mitad del piso, te pone la que está a través del piso y la otra. Estoy ahí. Pero no te vayan en la izquierda. Mira, mira lo que te dije. Ah, mira, sí. Me han visto, ahora me vi el cabrón. Pero por el momento estoy bien. Para escaparme, para el carajo, cuando cambie la zona. Ah, se jodió esto. Vamos, cabrón. 45 con el chicho de la oreja. Acómodate, malvado, bicho. Apriete. Aprieta, gordo, que pago. Ah, ahora me están zumbando. Colorea, cabrón. Bien para acá. Uh, mira esto. Estudiéle el jump para si puede. Ah, la Golden. No lo había terminado, cabrón. No lo había terminado, cabrón. Te vas a romper nunca, cabrón. Y el piso de metal, te faltó como 50. Ahí está. No, pero yo no estoy disparando al piso, cabrón. Nacho, no acabo nunca. Estoy disparando al edificio. Al jump, como tal. Al objeto. Se la busca el que venga para acá. Nacho, me vendría bien un gidiplo hoy. Porque si me toca pelear con estos dos, ya tú sabes, GG. Quírate por la casita que está de acá. Eso mismo estaba pensando. Meterme a la casita. No, seguro no está boteado. Está bien en el borde. Meterme a la casita y poner una trampita en la entrada. A ver si se la busca alguien. ¡Oh! ¡Oh! Ahí viene. Ahora tengo un poquito. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, yo tengo Rift to go. Que si acaso se ve la cosa fea. Puso un Rift y me voy para el carajo. Vamos a meterla aquí adentro y libero la entrada. Yo no creo que alguien venga por la espalda. Maricon, y esa organización en tu pistola, cabrón. Pues yo sí. Yo juego siempre así. Yo sí derecho. Hifle, shotgun, secundaria. Siempre. Pues yo lo que hago es que muevo el mouse. El botón del mouse y me cambio a pistola de automático. Así es el orden. Disparo, cambio y vuelvo. A ver. Aquí está el mecky, que es por lo que yo le doy cuando estoy tranquilo. Y el esto es para coger para el carajo cuando ve. Ay, ¿por qué no puedo coger la madera, manín? Yo necesito los 1000 de madera para construir bot de builder. Cabrones, chicos. Ya se va a jugar Minecraft, puñales. Lo que tienen que hacer es Minecraft. Se vayan para el carajo. Yo no me voy a ir en el Rift. No, no, no lo gaste, no lo gaste. El Rift es para huir ahora mismo. No quiero para huir. Tienen que estar, mira, a tu izquierda. En la montaña, otra vez. Mira, subieron otra vez. Subieron otra vez. Por lo menos está este trampa que puse allá adentro. Me voy a quedar aquí en la trampa. Ay, si me ven esos cabrones. Ok. Para tu izquierda, para tu izquierda hay gente en la montaña. Ven para acá los hijos de puta. Ay, cabrón, no me vieron. Ya me vieron, mira para allá está Vigen. Pero Dios. Caco en tu madre. Mil veces, puñales. GG. Cágate en tu. Mátalo, mátamelo, mátamelo. Que me llevo ese kill. Ese kill me lo llevo. No lo dejes de vivirlo, cabrón. Cabrón, lo van a dejar de vivir. Ay, Dios mío. Qué equipo de mierda, man. Qué era eso, cabrón. Y ya. Nos vemos en el video. Ay, Dios mío. ¡Nos vemos. Taché. ¡Suscríbete!